¿Qué votos hay que restar a los que ya se obtuvieron en esta primaria? Es evidente, usted lo puede comprobar preguntando a sus electores que hay un porcentaje indeterminable, pero significativo, de votos que no son suyos, que son votos de José Antonio Kast y que se emitieron por Sebastián Piñera para asegurar una candidatura de centro-derecha en la elección del 19 de noviembre. Pero Piñera va a perder votos ahí, un porcentaje que soy, por supuesto, incapaz de determinar. Pero también tiene mucho que sumar porque parte de la votación de Manuel José Osandor, independientemente de la actitud que adopte el senador, parte importante de la votación del candidato de Bópolis va a ir a parar, lógicamente, a Sebastián Piñera. Me parece que parte con el piso del millón de votos, los que ya obtuvo, ochocientos y tantos mil, más otros cientos de miles que pueda sumar, provenientes de Osandón y del candidato de Bópolis. Pero que ese piso tiene que aumentar muchísimo si el candidato de Chile Vamos quiere ser efectivamente triunfador, al menos con mayoría relativa, primera mayoría relativa, el 19 de noviembre. En el caso de Beatriz Sánchez, el análisis es también bastante sencillo. Parece haber llegado muy cerca de su techo. Si el Frente Amplio no fue capaz de movilizar más que a 327 mil personas, ¿Por qué habría de lograr una mejor votación en las elecciones del 19 de noviembre, cuando va a tener incluso en competencia, por una votación muy similar, a Enrique Jominami y a otros candidatos alternativos que logren inscribir sus candidaturas y que obteniendo 50 mil, 100 mil votos, obviamente restarán las posibilidades de Beatriz Sánchez de seguir sumando? Parece bastante imposible que ella pueda pasar del 2, del 3, del 4% en noviembre. No es ya la amenaza que pudo haber sido, ni para Guillier, ni para eventualmente Sebastián Piñera en una segunda vuelta. En el caso de Carolina Goyche, ella tiene mucho que ganar de algo de la votación de Manuel José Osandón, tiene mucho que ganar de un poquito de la votación del candidato de Bópolis, tiene muy poquito que ganar, pero eventualmente algo puede ganar de esa votación demócrata cristiana, de corazón, por Sebastián Piñera. Algo de esa votación puede trasladarse a Carolina Goyche. Pero ella tiene que saber consolidar ese 8-10% que naturalmente le debería corresponder como piso a la democracia cristiana y del que está todavía bastante lejos. En el caso de Guillier, este es un jugador que llega a 100 partidos en el cuerpo a noviembre. Está jugando incluso un partido bastante elemental de preclasificatorias, que es conseguir las firmas para poder inscribir su candidatura. Y eso no ha sido fácil. No se consiguió así en un abrir y cerrar de ojos. No. Está costando un buen poco. Y por lo tanto eso demuestra que el entusiasmo que pueda haber, a pesar del respaldo de los partidos que hoy lo apoyan, es un entusiasmo muy difícil de medir hoy. Con independencia de lo que digan las encuestas, es mucho más fácil contestar una encuesta diciendo, sí, yo votaría por, a mí me gustaría que fuera, y después eso concretarlo el día de la elección. Como ya se ha visto, no es nada de fácil. Las encuestas le adjudicaban a Beatriz Sánchez una votación muy superior a la que efectivamente obtuvo en las primarias recién pasadas. Queda una situación pendiente muy interesante, la de José Antonio Kast. Ya decíamos que parte de la votación de Piñera es votación de José Antonio Kast, del candidato independiente de derecha. Por supuesto, un porcentaje también indeterminado de la votación de Manuel José Osandón va a ir a parar. Por ciertas afinidades en materias de grandes principios. No, no por el estilo, por cierto, no puede haber nada más opuesto en estilo que Osandón y José Antonio Kast. Pero sí por ciertas afinidades de principio, parte de la votación de Osandón puede perfectamente bien ir a parar, así como alguna irá a parar a Goich y otra irá a parar a Piñera, también va a ir a parar a José Antonio Kast. Pero sobre todo, José Antonio Kast puede ganar muchísimo en ese enorme electorado de derecha que no fue a votar en la elección primaria. La misma tarde en que terminaban esos comicios, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, partidaria importante de la candidatura de Sebastián Piñera, interrogada por un periodista sobre si había necesidad de poner más al centro el programa de Piñera ahora, contestó claramente con una expresión muy nítida, Piñera no es de derecha, jamás ha sido de derecha. Ciertamente este es un regalo magnífico para la candidatura de José Antonio Kast que no tiene ningún temor para definirse como una candidatura de derecha y que por lo tanto podrá captar a un enorme electorado que había mirado con cierto escepticismo a Piñera y que ahora tiene muy claro, al menos a través de una vocera informal, exactamente dónde se ubica Sebastián Piñera, en el centro y no precisamente en la derecha. Es la candidatura de José Antonio Kast por lo tanto la que tiene por delante un escenario de mayor crecimiento potencial que va a tener, por cierto, que demostrar él, su capacidad, su equipo, su capacidad de consolidar en las próximas semanas.